Compártelo... 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 Campele, campele... Puedes estar duro. Capo... Chale la chile todo. Cuidado, cuido. Cuba, cuido... Llamas con la tía. Llamas con la tía. ¿Tienes escuridos? A puciles. ¿Y al tío también? ¿También al tío? No, pero antes. ¡Vamos, señora! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Me vengan? La fórmula de candidatos que obtuvo el triunfo en la elección de diputados de mayoría relativa fue integrada por los ciudadanos Roberto Borja Angulo como propietario y Susana Hurtado Vallejo como suplente. Segundo, la fórmula de candidatos registrada por la cual hizo el primero México reunió los requisitos de elegibilidad previstos por los artículos 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Tercero, expídase la constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidatos señalados en el punto primero del presente acuerdo. Gracias. 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 Gracias.